Yo soy un vagabundo que ando por el mundo derrochando amor Yo soy un mujeriego pobre y muy sincero con el corazón Me gusta la barra, las mujeres buenas, vivir con amigos, vaciando botellas Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero con el corazón Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres Yo nunca he sido un santo, más tampoco un diablo Yo soy como soy y yo no le corro a nadie, nunca humillo a nadie Yo soy el que soy Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero Con el corazón y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres Música Música Si que tenía razón Cuando dijiste que esto iba a cambiar Cuando dijiste que era lo mejor para los dos terminar No lo puedo creer Y es tan difícil poder explicar No hay alegría ni tristeza, ves Pero algo sí te puedo asegurar No se cumplió tu profecía Aún no he muerto Y aquí estoy Con ganas de vivir y de luchar He herido pero me puedo salvar Te empiezo pero no, no, no te he querido llamar Y aquí estoy Y aquí estoy Y puedo contenerme y no llorar Pasaron varios días, ya no estás No sé nada de ti Pero me estás dejando de importar Jason Jiménez Con el corazón Tenía razón cuando dijiste amor Que nada volvería Que nada volvería a ser igual Que todo, todo, todo se acabó Hoy te repito que no quiero más No se cumplió tu profecía Aún no he muerto Y aquí estoy Y aquí estoy Con ganas de vivir y de luchar He herido pero me puedo salvar Te empiezo pero no, no, no te he querido llamar Y aquí estoy Y puedo contenerme y no llorar Pasaron varios días, ya no estás No sé nada de ti Pero me estás dejando de importar Pues ya que te vas Déjame decirte Que te vaya bien Pues ya que no quieres seguir más conmigo Me pasa lo mismo y tú lo sabes bien Recuerda que siempre te di mi cariño Te di mi confianza Pero me cansé De ahora en adelante Esto ya es punto aparte Pues ya te olvidé Pues ya no mi amor Ya no soy el bobo Que sufrió por ti Que hacía de todo Pues ya no mi amor Y escúchame bien Si te quiere decir que te vaya muy bien Pues ya no mi amor Pues ya no mi amor Y me paro en la raya No voy a seguir humillando mi alma Si algún día te dije Que sin ti moría Pues ya no mi amor Pues ya no mi amor Pues ya que te vas Solo te deseo Solo te deseo Siempre lo mejor Aunque estoy seguro De que en tu camino De que en tu destino Lo mejor fui yo Recuerda Recuerda que siempre Te di mi cariño Te di mi confianza Pero me cansé De ahora en adelante Esto ya es punto aparte Pues ya te olvidé De ahora en adelante Esto ya es punto aparte Pues ya te olvidé Pues ya no mi amor Ya no soy el bobo Que sufrió por ti Que hacía de todo Pues ya no mi amor Y escúchame bien Si te quiere decir Que te vaya muy bien Pues ya no mi amor Y me paro en la raya No voy a seguir Humillando mi alma Si algún día te dije Que sin ti moría Pues ya no mi amor Que vienen a decirme a mi Que quieren criticarme Comprendan que yo no soy Dios Y puedo equivocarme Les es muy fácil difamar Sin importarles nada Solo les interesa hablar Cuando no saben nada Cuando no saben nada Si hubieran visto Cuantas noches de rodillas Que frente a mi cama Dios rogué y les supliqué Para que me ayudaran Con mis ojos cerrados Con mis ojos cerrados Pero la envidia Les humilla y les molesta Y se quedan callados Cuando ven que un ser humilde Triunfa en todos lados Están desasustados Es que se mueren más de envidia Que de cáncer Jason Jiménez Con el corazón Nadie me vino a regalar Yo nací de la nada Y mucho tuve que luchar Y mucho tuve que luchar Deje en la maricada Porque en vez de ponerse a hablar No ocupan bien su tiempo No puede un pobre progresar Les causa sufrimiento Que si llegué muy tarde ayer O si me emborraché Que si algo caro me compré Fue que me lo robé Si hubieran visto Cuantas noches de rodillas Que frente a mi cama Dios rogué y les supliqué Para que me ayudaran Con mis ojos cerrados Pero la envidia Les humilla y les molesta Y se quedan callados Cuando ven que un ser humilde Triunfa en todos lados Están desasustados Están desasustados Yo soy un vagabundo Que ando por el mundo Derrochando amor Yo soy un mujeriego Pobre y muy sincero Con el corazón Me gusta la barra Me gusta la barra Las mujeres buenas Vivir con amigos Vaciando botellas Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mi me gusta la parranda A mi me gusta la barra A mi me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mi me gusta la barra Y a mi me gusta la barranda A mi me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Jason Jiménez Jason Jiménez Con el corazón Yo nunca he sido un santo Más tampoco un diablo Yo soy como soy Y yo No le corro a nadie Nunca humillo a nadie Yo soy el que soy Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mi me gusta la parranda A mi me gusta la barranda Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mi me gusta la barranda A mi me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mi me gusta la barranda 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 Así que tenía razón cuando dijiste que esto iba a cambiar Cuando dijiste que era lo mejor para los dos terminar No lo puedo creer y es tan difícil poder explicar No hay alegría ni tristeza, ves, pero algo sí te puedo asegurar No se cumplió tu profecía, aún no he muerto Y aquí estoy con ganas de vivir y de luchar Herido pero me puedo salvar Te empiezo pero no, no, no te he querido llamar Y aquí estoy y puedo contenerme y no llorar Pasaron varios días, ya no estás No sé nada de ti, pero me estás dejando de importar Tenía razón cuando dijiste amor Que nada volvería a ser igual Que todo, todo, todo se acabó Hoy te repito que no quiero más No se cumplió tu profecía, aún no he muerto Y aquí estoy con ganas de vivir y de luchar Y aquí estoy con ganas de vivir y de luchar Herido pero me puedo salvar Te empiezo pero no, no, no te he querido llamar Y aquí estoy y puedo contenerme y no llorar Pasaron varios días, ya no estás No sé nada de ti, pero me estás dejando de importar Pues ya que te vas Déjame decirte que te vaya bien Pues ya que no quieres seguir más conmigo Me pasa lo mismo y tú lo sabes bien Recuerda que siempre te di mi cariño Te di mi confianza, pero me cansé De ahora en adelante esto ya es punto aparte Pues ya te olvidé Pues ya no mi amor Ya no soy el bobo Que sufrió por ti Que hacía de todo Pues ya no mi amor Y escúchame bien Si te quieres ir Que te vaya muy bien Pues ya no mi amor Y me paro en la raya No voy a seguir humillando mi alma Si algún día te dije Que sin ti moría Pues ya no mi amor Pues ya que te vas Solo te deseo Siempre lo mejor Aunque estoy seguro De que en tu camino De que en tu destino Lo mejor fui yo Recuerda que siempre Te di mi cariño Te di mi confianza Pero me cansé De ahora en adelante esto ya es punto aparte Pues ya te olvidé De ahora en adelante esto ya es punto aparte Pues ya te olvidé Pues ya no mi amor Ya no soy el bobo Que sufrió por ti Que hacía de todo Pues ya no mi amor Y escúchame bien Si te quiero decir Que te vaya muy bien Pues ya no mi amor Y me paro en la raya No voy a seguir Humillando mi alma Si algún día te dije Que sin ti moría Pues ya no mi amor Que vienen a decirme a mi Que quieren criticarme Comprendan que yo no soy Dios Y puedo equivocarme Les es muy fácil difamar Sin importarles nada Solo les interesa hablar Cuando no saben nada Si hubieran visto Cuantas noches de rodillas Que frente a mi cama Dios rogué Y les supliqué Para que me ayudaran Con mis ojos cerrados Pero la envidia Les humilla y les molesta Y se quedan callados Cuando ve que un ser humilde Triunfa en todos lados Están desasustados Es que se mueren más de envidia Que de cáncer Jason Jiménez Con el corazón Nadie me vino a regalar Yo nací de la nada Y mucho tuve que luchar De que la maricada Porque en vez de ponerse a hablar No ocupan bien su tiempo Ya no puede un pobre progresar Les causa sufrimiento Que si llegué muy tarde ayer O si me emborraché Que si algo caro me compré Fue que me lo robé Si hubieran visto Cuantas noches de rodillas Que frente a mi cama Dios rogué Y les supliqué Para que me ayudaran Con mis ojos cerrados Pero la envidia Les humilla Y les molesta Y se quedan callados Cuando ve que un ser humilde Triunfa en todos lados Están desasustados Están desasustados Si que tenías razón Cuando dijiste que esto iba a cambiar Cuando dijiste que era lo mejor Para los dos terminar No lo puedo creer Y es tan difícil poder explicar No hay alegría ni tristeza ves Pero algo sí te puedo asegurar No se cumplió tu profecía Aún no he muerto Y aquí estoy Con ganas de vivir y de luchar Herido pero me puedo salvar Te empiezo pero no No, no, no te he querido llamar Y aquí estoy Y puedo contenerme y no llorar Pasaron varios días Ya no estás No sé nada de ti Pero me estás dejando de importar Jason Jiménez Con el corazón Tenías razón cuando dijiste amor Que nada volvería a ser igual Que todo, 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 todo se acabó Hoy te repito que no quiero más No se cumplió tu profecía Aún no he muerto Y aquí estoy Con ganas de vivir y de luchar Herido pero me puedo salvar Te empiezo pero no No, no, no te he querido llamar Y aquí estoy Y puedo contenerme y no llorar Pasaron varios días Ya no estás No sé nada de ti Pero me estás dejando de importar No, 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 no 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 No, no Gracias por ver el video.